El próximo mercado de fichajes puede traer muchas sorpresas, de la índole de posiblemente la salida de muchos futbolistas a coste cero. Futbolistas que se vencerán sus contratos están a expensas de o renovar con su club o marcharse totalmente gratis. Hemos visto casos famosos como el de Pirlo a la Juventus, Alves a la Juventus, Pogba a la Juventus, Rabiot a la Juventus. Acá te pondré un listado de los futbolistas que pueden salir gratis de sus equipos. Pausa el video y comenta que futbolista crees que hablaré. Cuando lo finalice responde tu comentario si acertaste o no. Aquí vamos. Giroud en el Chelsea tiene una encrucijada. Lampard desea que este continúe ya que es el único delantero centro que cuenta el club londinense en esos momentos que puede dar la talla. Aún sin renovar su contrato, Giroud puede esperar a ver si algún equipo le tienta. No hay que olvidar que el Barça hubo un tiempo que se interesó por él. Si llega a renovar su contrato probablemente vaya a pedir un dinero generoso ya que sabe perfectamente las necesidades que sufre el club al no poseer otra punta. En mi opinión puede que salga gratis en un 50%. Eso sí, Morata aún sigue siendo propiedad del Chelsea. En un desespero quizá vaya a considerar al español, pero todo puede apuntar a que el Atleti se quede con él. Napoli tiene que estar muy pendiente ya que aún no se ha hecho una oferta formal de renovación a Drizmertens. Y todo apunta a que se irá después de enero gratis. El club italiano buscará reforzar esa medular, ya que posee muchos extremos, pero una punta como el belga está muy falto. Desde que se fue el Pipa, Napoli ha estado muy poco blindado, si de goles hablamos. David Silva, quien cumplió hace poco los 400 partidos con el Manchester City, del cual es capitán, quizá viva sus últimos momentos en el club Citizen. En mi opinión, lo que más podría suceder es que decida dejar un club grande como el City actualmente, para ir a un equipo más modesto donde pueda culminar su carrera futbolística. Quizá vaya a un equipo de sus tierras, o algo así más espectacular, volver al Valencia o al Celta. Pero ya eso son especulaciones mías. Pero ojo, puede ocurrir. David De Gea, el portero maldito del Real Madrid, que nunca pudo vestir dicho dorsal. Ya se está hartando del Manchester United, y según tengo entendido, una parte de la hinchada Red Devil está también harto de él. por coquetear mucho con otros equipos, por llegar incluso a bajar su rendimiento, por dejar siempre a última hora sus renovaciones. Quizá ya pronto se rompa la barrera del amor, y éste decida darle una estocada al United, yéndose gratis. El destino es una incógnita, ya que el Madrid se decantó por Courtois. PSG ya tiene a Navas, y quizá, en dado caso que se vaya, opino que podría ir a la Juventus, ya que cuando Buffon decida retirarse o nuevamente dejar el club, sería un buen sustituto. ¿Ustedes qué opinan? Edison Cavani es un futbolista que a mí me encanta. Goleador y bueno en el área. Su contrato está por vencerse y probablemente decida coger un rumbo distinto. La llegada de Icardi, cedido por el Inter, pero con una opción de compra que el PSG puede pagar con los ojos cerrados y sin sacar su billetera. Puede que se decante por un excelente delantero y aparte joven. Cavani por su parte estuvo muy pretendido por el Atleti y capaz, por fin decida vestir la camiseta colchonera. Sería un refuerzo impecable para el equipo del Cholo. Savic es un futbolista muy querido por los aficionados colchoneros. El montenegrino, aún sin renovar su contrato, es el que más puede que termine renovando, pero hasta los momentos no ha habido acercamiento por ambas partes. La salida de Godin lo coloca muy bien posicionado en la titularidad. ¿Qué opinan ustedes? Christian Eriksen es otro futbolista que estuvo en la órbita del Real Madrid, pero a diferencia de Modric y Bale, el Tottenham no se las puso fácil. En junio se le vence su contrato y ya en enero, como todos los demás en la lista, tienen la potestad de poder fichar por otro equipo gratis. El equipo blanco sigue siendo su rumbo favorito. Ahora habrá que esperar si los Spurs deciden hacerle una buena oferta. Si este video te gustó, por favor dale a me gusta y comenta que otro video quieres ver en este canal. No te olvides compartir que así me ayudas muchísimo. Suscríbete para que estés saltando de cuando suba un nuevo video. Sígueme en Twitter y en Instagram para estar más en contacto conmigo. Tampoco te olvides de darle click a la campanita cuando te suscribas. ¡Un abrazo todos! ¡Hasta otra!